Gustavo, un gusto estar viéndote en esta mañana. Armando, ¿cómo estás? ¿Cómo andan todos por ahí? Todo bien, todo bien. Bueno, tema que nos había quedado pendiente. Estuviste... Uy, ya la segunda vez que le pego el micrófono. Estuviste en el reciente Congreso Alzum en Chile. Contanos, bueno, primero para el que no conozca qué es el Alzum, a quiénes convoca y cuáles son las principales temáticas que se tocaron en esta nueva edición. Bueno, primero, tal como te dije a vos y a Marcelo, me disculpo por el problema de conexión del sábado pasado, así que vaya la disculpa. Y sí, en efecto, tal como conversamos en otras oportunidades, Alzum es una asociación que nació hace un poquito más de 10 años con el ánimo de unificar aseguradores y suscriptores. Si bien el nombre de Alzum tiene más que ver con la suscripción, hoy la verdad es que es uno de los, te diría, tres puntos de encuentro en el mundo del seguro a nivel internacional. Hoy es la asociación más importante de habla hispana que reúne a aseguradores marítimos, digo aseguradores, aseguradores, es decir, a todos los sujetos que estamos vinculados con la actividad, abogados, ajustadores, etc. Y si bien originalmente tenía como fin la capacitación, el profesionalismo, los suscriptores, hoy realmente es el punto de encuentro. Y a nivel, a este nivel ha llegado que este congreso en Chile ha agotado, con el cartel de sold out, los cupos. Desafortunadamente no ha habido más cupos presenciales para que la gente pueda asistir y se espera algo parecido para el próximo año. Realmente es hoy una referencia en el mercado mundial de seguros marítimos y como te digo, en habla hispana, hoy es el núcleo más relevante de encuentro. Dentro de este ámbito, como te decía, si bien tuvo en su origen, pensó en un lugar de encuentro, esto de vernos en algún lugar los diferentes actores que participamos del mercado marítimo de seguros internacional, se transformó también en un ámbito de capacitación muy importante. Y esto quiero destacar, que a través de las plataformas, de las tecnologías, yo escuchaba en la entrevista anterior que hablaba de la inteligencia artificial, bueno, AlSum ha innovado en este sentido y desarrolla programas de capacitación muy importantes y muy recomendables, donde a través de plataformas online se capacita y se entrega certificaciones a suscriptores, básicamente, de aseguros, reaseguros. Y ahora, como algo novedoso y que tiene mucho que ver con tu programa, se está armando un curso de capacitación para intermediarios y brokers de seguros en seguros marítimos. Como vos sabés, las coberturas marítimas son uniformes en el mercado internacional de seguros, si bien hay tres grandes nichos de coberturas, el americano, el europeo y el asiático, nosotros siempre estamos en Argentina y Latinoamérica en general utilizando las fórmulas inglesas del mercado europeo y en algunos casos noruegas para seguros marítimos, alemanas, etcétera, hay una uniformidad de criterios. Recién mostrabas uno de los textos que hemos desarrollado, como te decía, el sentido de AlSum, además de reunirnos, los actores que estamos vinculados con el mercado de seguros marítimos internacional y de capacitar a los sujetos que están vinculados con esto. También en esta capacitación se están desarrollando textos, actualizando básicamente, compilando, y en algunos casos como esto que presentamos en Chile, que es un handbook, es decir, un texto de instituciones jurídicas vinculadas con el seguro marítimo, pero bajadas a un suscriptor, es decir, a alguien que no es abogado. Y de esta manera se tratan, de manera suscita, pero bastante clara, muy clara y de manera didáctica, instituciones que suelen ser complejas de entender, incluso hasta para un abogado, bueno, para que las puedan entender y aplicar los sujetos que están vinculados con el sector de seguros marítimos, pero que no tienen por qué ser abogados o tener conocimientos de derecho. Es un texto muy importante, no es el primero y esperamos que no sea el último. Se han hecho textos sobre habilidad gruesa, sobre robo de cargas, sobre navegabilidad, sobre responsabilidad del transportador terrestre. Y como te decía, para finalizar un poco con la capacitación, estamos aprovechando en el marco de ALSUM la diversidad de países, de jurisdicciones, de legislaciones involucradas. En el caso de los que estamos formando parte del Comité de Cascos y de Responsabilidades Marítimas, que es donde me toca participar, tenemos abogados de prácticamente toda Latinoamérica, inclusive de España también. Nos hemos juntado, compartimos experiencias, y si bien sabemos que en el mercado internacional de seguros, pero sobre todo de seguros marítimos, es muy difícil lograr unificación normativa, es decir, que haya una ley, una convención internacional que regule de manera uniforme todos los mercados, estamos generando uniformidad en los criterios de aplicación y resolución de conflictos. Y en el hecho comparado, estamos haciendo lo más fructífero posible esta diversidad de colegas que somos parte de ALSUM. Una muy breve introducción, pero creo que pinta un poco de qué se trata. Sin duda que en los últimos años uno ve cada vez más problemáticas, no digo nuevas, pero desde la piratería, allá lejos y hace tiempo, hoy estamos viendo muchos casos, hace poco hubo hasta un ataque a un portaaviones norteamericano, creo, por parte de los UTIES, han habido varios casos de abordaje de barcos por parte de piratas. Tuvimos aquel bloqueo del canal que durante varios días, casi semanas, interrumpió generando problemas en la cadena de suministros, digo, es algo que permanentemente plantea nuevos problemas de análisis. Absolutamente. Y lo que ocurre de repente en el canal de Panamá o lo que ocurre en Yemen, de repente no termina siendo ajeno a nosotros. Hoy en el mundo globalizado, y lo que vos mencionabas de las cadenas de suministros, y los contratos a tiempo, y la provisión, etc., afectan definitivamente al mercado internacional. Y los seguros marítimos, como fueron los primeros seguros que dieron nacimiento al concepto que hoy tenemos de seguros en general, entendemos que es importante, para entender el mercado internacional de seguros, comprender los seguros de transporte, los seguros marítimos, y algo que creo que es lo más relevante que tiene esta asociación, que es poder traducir la problemática de Latinoamérica a los mercados internacionales. Ustedes saben que en estos grandes riesgos, como son los seguros marítimos, está muy involucrado el reasegurador, o los reaseguradores, o los brócolos intermediarios de reaseguro, que no siempre comprenden la problemática local que vive Latinoamérica. Entonces, de esta manera, hemos logrado, y pretendemos seguir haciéndolo, traducir la problemática particular que tiene Latinoamérica desde lo que es la hidrovía en Argentina, desde lo que es la navegación marítima de Argentina, o de los países como Perú, Colombia, Chile, Brasil, México, etc., los países del Caribe, y cuál es la problemática que tiene cada país en función de su actividad, principal o accesorio del país, y de la posibilidad de navegación. Y esto realmente ha sido muy fructífero, ha permitido a los aseguradores locales tener cada vez más participación en el mercado internacional, que antes, desde el seguro offshore o desde el front-in, se terminaba escapando de los mercados locales, hoy las aseguradoras locales, con el conocimiento de los reaseguradores, y con el conocimiento de los aseguradores, han logrado profundizar de manera muy importante sus negocios, es tipo de coberturas. Hablando de esta guía, o de este handbook, justo nos está escribiendo y mandando un mensaje el amigo Rodolfo González, vos hablabas de bajar a una sencillez no jurídica, que a veces complican un poco la terminología, cuando te entran a meter artículos y cosas, pero bajarlo un poco más a la línea de suscriptores, pero digo, también es muy útil para productores poder entender esto, ¿no? Cuando hablamos de avería gruesa, hablamos de salvamento marítimo, salario, etc., parece como que estamos hablando, o abordaje mismo, vos hablás de abordaje, y alguien que no conoce de repente de estos institutos piensa en los piratas, ¿no? Subiendo de un barco a otro. Errol Flynn. Errol Flynn, bajando de un barco a otro. Esto es lo que pretendemos, y ahora, como te decía, se ha tomado la decisión en la asociación de incorporar, si bien ya están incorporados hace muchos años los intermediarios, de incorporar cursos de capacitación que no solamente eleven el nivel técnico de los suscriptores, es decir, del lado adentro, del mostrador de las compañías de seguros, sino también del lado de afuera. Y yo soy un convencido de que, en lugar de pelearnos siempre por una torta chiquita, por las porciones chicas, siempre hay que agrandar la torta, ¿no?, de los negocios. Y esto se obtiene siempre a través del conocimiento. Y creo que esto es lo que Alzum hace muy bien. Invito también, por supuesto, a todos tus oyentes a que entren a la web de Alzum. Luego les vamos a compartir también a tus oyentes este handbook de manera digital para que lo puedas compartir vos a través de tu web y puedan tener también conocimiento de todo el mercado de este tipo de textos. Bien. ¿Tenemos algún mensaje, Lu? Sí. Llegan por YouTube. Escribe Juan Pablo López que dice excelente profesional Gustavo Justi, siempre dispuesto a compartir su inestimable experiencia y conocimientos de su especialidad. Y también vos recién, Fer, nombrabas a Rodolfo González que dice hola, Fernando, buenísimo el curso de seguros marítimos. En mi caso, trabajé muchos años relacionados con marítimas. Gustavo, antes del cierre, muchas veces en eventos, encuentros, siempre sale el tema que hemos tratado en más de una ocasión desde hace años, del tema del seguro para embarcaciones náuticas, por qué ese diferencial de que los vehículos automotores tienen el seguro de la ley de tránsito y después parece que en todo lo que anda en el agua, yates, velero, crucero, jet ski, gomones o lo que sea, no hay ningún tipo de obligatoriedad, algo que no tiene ninguna lógica, entiendo, pero la pregunta es, ¿sabés? ¿Hay algún avance? ¿Hay algo que se esté analizando de esto? ¿O quedó ahí en el tiempo? No, es una excelente pregunta la que traes arriba de la mesa, daría para un programa completo, pero como resumen te digo que sí, es clarísimo. La explicación tiene que ver con la temporaneidad de la ley de navegación, ¿no? Es decir, sabemos que la navegación marítima se regula por una ley, que es la ley de navegación, que es un poco anterior al código aeronáutico, porque digo, por la actividad aeronavegatoria, se regula por el código aeronáutico, que toma como base la ley de navegación, pero que incorpora justamente esto, no la obligatoriedad de los seguros de responsabilidad civil para aeronave. Bueno, ocurre algo similar con los seguros para vehículos, automotores, y es poco razonable que no suceda lo mismo para las embarcaciones. O sea, si uno ahora, en estos días de buen clima, se va a San Fernando, al Delta, al canal de vinculación, es la 9 de julio, es decir, y la realidad es que los controles que puede hacer la prefectura son bastante más limitados de lo que puede hacer la policía en tránsito, básicamente por el medio en el que se desarrolla la actividad. O sea, con esto te quiero decir que hay una infinidad de accidentes, y tendría mucho sentido, desde el fin social del seguro, no solamente desde el económico, regular la obligatoriedad de seguros. Pero para esto habría que modificar la ley de navegación, y pese a que se ha intentado en varias ocasiones, eso no ha sucedido. Lo que sí se ha trabajado en el pasado a través de la superintendencia de seguros es muy bien en modificar las condiciones de cobertura para que pueda ser prudente y razonable asegurarse, pero ustedes bien saben que si algo no es obligatorio, es muy difícil hacerlo masivo en cuanto a seguros, ¿no? ¿Por qué? Por la conciencia aseguradora y los tantos temas. Pero ahora actualmente tengo conocimiento que se está trabajando en algo que yo hace muchos años vengo sugiriendo, que es la obligatoriedad, no legal, porque digo, habría que a través del Congreso modificar la ley de navegación, pero sí la obligatoriedad administrativa, es decir, que este organismo de control, que sea la prefectura, a través de sujetos de control, etcétera, que puede ser inclusive los clubes náuticos, que son quienes atomizan la guarda de las embarcaciones, puedan de alguna manera establecer seguros, procesos de seguros obligatorios, cuanto menos para responsabilidad civil. Y ya te agrego algo más, que existe arriba de las mesas de hoy de muchos escritorios, inclusive tengo conocimiento también en el Congreso, que tiene que ver con el medio ambiente. Ustedes saben que un buque se hunde y además de generar una obstrucción a la navegación, genera un problema ambiental. Recuerdan haber escuchado, me imagino, a Pumar, a Riachuelo, etcétera, todo lo que tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia, etcétera. Bueno, hay algo que creo que tiene, le hace sentido a que estos seguros obligatorios no solamente amparen la responsabilidad civil, sino también la remoción de los restos y el cuidado del medio ambiente. Y acá hay una gran oportunidad, como hemos dicho en otras ocasiones, para nuevos seguros, un mercado muy grande y muy extenso para que los intermediarios también, con conocimiento, por supuesto, puedan participar de este nuevo negocio. Ya que dijiste guarderías, mira, me diste el pie y me estaba olvidando, fuera de programa, diría Leloutier, por una consulta que me hizo un cliente, me pareció muy raro, pero una guardería náutica que tiene la guarda de un velero exige un seguro de incendio con transferencia a favor de la guardería. Esto es frecuente porque en definitiva es como que si tengo un incendio cobro la indemnización y te pago, pero, o sea, como liberando la responsabilidad o no teniendo quizás cobertura propia. Tiene sentido porque ha habido varios incendios en estos últimos años. Un incendio de una embarcación, además del daño propio de la embarcación, genera daño a terceros a los vecinos e incluso también genera remoción de restos porque los buques que se incendian en general se hunden, algunos en la guardería hay que removerlos. Pero lo particular es que, en muchos casos, la responsabilidad por ese incendio suele ser de la guardería. ¿Por qué? X, por la provisión eléctrica, por el deber de cuidado, etcétera. Y esto ha generado una cantidad de demandas, no digo muy importante, pero lo ha generado y ha restringido en algunos casos también las coberturas propias de los clubes náuticos. Razón por la cual esta póliza indirecta, digamos, de aseguramiento indirecto con la cláusula no repetición a favor de la guardería se ha vuelto algo más habitual últimamente, pero sé que algunas aseguradoras las suelen dar también, así que es algo posible. Muy bien, doctor Gustavo Yusti, amigo de la casa como siempre un gusto tenerte el otro día sencillamente como decía el famoso Tuzam, no puede fallar, a veces las comunicaciones no se dan, pero bueno, como siempre un gusto tenerte en nuestro micrófono, te agradecemos y te deseamos un muy buen fin de semana largo en este caso. Lo mismo para ustedes y para toda la audiencia. Fernando, saludos. Hasta luego. Abrazo.